Aquí se puede escribir muchas cosas, ahí está sacando una línea, se anota una carrera más para el equipo de los Mineros de Parral, en los Spikes precisamente de Carlos Gerardo Rivera. Héctor Cano, a menos de que haya habido algún cambio, fue quien la produjo precisamente, ahí estamos viendo la repetición, se le tira, hace el esfuerzo en tercera base, el parador en corto, pero no, esa fue una línea totalmente clara hacia los terrenos del Jardín Izquierdo, Luis Fernando Vázquez, esto está a tres carreras por cinco, esto no ha terminado, esto no ha terminado señoras y señores. Vemos en la caja de bateo, Ablochio Mendoza, el primero en el orden, el Jardinero Central, ahí está el pitcher, viene con su ofrecimiento, estaba sacando, el paso de Saúl que va y toca, con la malla protectora, a un mago de la victoria el equipo de Delicias, a un mago de tener campeón, ahí está pidiendo, ¿qué? ¿Cambio de bola? Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo el pitcher, Luis Fernando Vázquez, efectivamente? Él quiere pelota nueva, para convertir en campeón precisamente, al equipo de la tercera zona. Toda la gente de pie, toda y absolutamente, toda la gente de pie, en el gran estadio de Delicias. Escucha usted el grito, viene el pitcher con su ofrecimiento. De nuevo es a un, a un strike del campeonato, señoras y señores. A solo un strike. El auro número 27, es el que más se complica en este tipo de situaciones. Se le está negando a Luis Fernando Vázquez, pero ¿qué va a suceder? Esto es la magia del baseball. Es la magia de la televisión, que le dice a Chihuahua en la final. Y en el pitcher con su ofrecimiento, pelota que se queda dentro. Ahí está la punta, una bola, dos strikes, dos fouls. Solo un strike necesita Luis Fernando Vázquez, para convertir en campeón al equipo de la tercera zona. La gente quiere conseguir el ofrecimiento. Delicias, Delicias, ¡Delicias es campeón! ¡Delicias es campeón! ¡Delicias es campeón! ¡Qué gran fiesta! ¡Qué gran fiesta! Vean ustedes, amigos, los juegos, los juegos artificiales. Tres carreras por cinco. Ahí vemos en la pantalla, el equipo de Delicias conectó, conectó 10 hits. El equipo de Parral, ocho. Dos errores por parte del equipo de Incentes. Tan solo un error del equipo campeón. ¡Delicias es el campeón! Dos errores que costaron precisamente, o es gran parte de este festejo, de este campeonato para el equipo de Incentes. Dos errores de Gardea, precisamente el parador en cuarto. Y bueno, pues los saludos, está por demás decirlo, porque usted los está viendo. ¿Cómo está el festejo? La gente de Delicias, la afición prendida. Y bueno, lo que nos comentaban nuestros compañeros por aquí, que esta noche, esta noche es fiesta para Delicias, no se duermen, Delicias. ¡Delicias no duerme esta noche! A ver cómo nos va, pero pues nos sumamos definitivamente. Aquí nosotros festejamos. Y bueno, pues, felicitamos al agente de Delicias. ¡Qué entrega!